476 dividido por 2 4 no es menos, por lo tanto, con 4 2 multiplicado por el número que es el próximo 4, pero no más 2 multiplicado por 3 6, 6 es más 2 multiplicado por 2 es 4 no es más, por lo tanto, con 4 4 menos 4, siguiente eliminamos, 0, aquí 7, 2 multiplicado por 4 es 8 8 es más, por lo tanto, con 3 6 no es más, por lo tanto subtract, 7 minus 6 es 1 next 16 2 multiplicado por 8 16 no es más, por lo tanto, con 4 subtract next there is not number therefore, finish it ok, 476 divided by 2 is 238 and 38 138 138 28 o 28 28 28 28 Gracias por ver el video.